Buenas tardes con todos. Deben de colocar en el post-test para que este sea válido, ¿sí? Y bueno, ahora sí empezamos. El día de hoy tenemos el agrado de presentar a Ingrid Cancharín Marroquín, quien es nuestra actual tesorera Sosemult 2021, asistente de redes de comités de acción de SCORA SCORP, de la División de Nadas Tecnologías de IFIMSA Perú 2020-2021, Paz, subdirectora de Sosemult 2020, y bueno, a continuación, Ingrid Cancharín. Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, ante todo, gracias a Ingrid por invitarme a dar esta increíble ponencia y espero que a todos les guste y puedan aprender mucho de esto. Voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Me aviso si me puede ver, por favor? Sí, sí se ve. Bueno, con Ingrid canchar el presentado, el que tiene los cargos que he podido desarrollar mediante Sosemult, ¿no? Y bueno, para empezar, ¿por qué pongo el expreso poder de tu imaginación? ¿O por qué incluso con nuestros diferentes formatos de plataformas digitales? Y es porque Filmora, a raíz del tiempo, desde su creación o su nacimiento en el año 2003, ha podido reinventarse, y es que antes solamente Filmora trabajaba únicamente con PCs o ordenadores. y ahora incluso es posible trabajar en Filmora en una pables o incluso en el bincelular. El tema es que la Filmora es que la Filmora es que la Filmora es que la de tu imaginación es porque una empresa plataforma diáctica y amigable con el usuario puede permitirte explotar tu creatividad y repotenciarla al máximo. Bueno, entonces, para iniciar, es muy importante saber qué es Filmora, poder definirla, poder entender un poquito más acerca de alguna de sus funciones, y para esto voy a pedirle su participación. Quizá algunos ya han escuchado acerca de Filmora, otros no, pero ir a las personas que siguen a ver si se van a aprender su mítico o escribir en WhatsApp, qué es Filmora, qué entienden con Filmora, qué les permite hacer. ¿Qué es Filmora, qué 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 es Filmora. ¿Qué es Filmora? ¿Me dijo si hay alguien escribiendo o alguien levantando la mano? ¿Por qué no puedo verla? Ah, ok, ya. A ver, eso me dice editar videos, ok. Eso me dice, es un editor de videos, correcto, sí, está bien. Brindland me dice, es una app para editar videos. Sí, en efecto, todas tienen razón. Mi memoria es una plataforma de edición de videos y justo... Es una herramienta o plataforma digital de edición de video no lineal y altica y navidosa que presenta una interfaz limpia. Pero, ¿qué significa una edición de video no lineal? O incluso, ¿qué significa que tengo una interfaz limpia? Yo no entiendo. Si nosotros revisamos a lo largo de la historia de las herramientas de edición de video, vamos a encontrar que hay múltiples. Entre ellas se destacan la más antigua que es la edición de video lineal, la edición de video no lineal, que es justo la que utiliza Primora, y también hay edición de edición de video aleatoria, entre otras. Pero, ¿exactamente qué significa? Al ser una edición no lineal, nos permite poder segmentar una parte del video y editar solamente una sin poder afectar al resto. Concentrarnos en una pequeña parte, quizá le pongamos algún filtro, algún efecto, un texto o una transición y no necesariamente va a repercutir en las demás partes, o sea, son independientes unas de otras. Y una interfaz limpia tiene que decir que al abrir el programa vas a poder encontrar en la primera plana todas las funciones o herramientas que este te pueda aportar. No necesitas ir a una carpeta específico para buscar, quizá, no sé, recortar o poner una música. No, vas a tener todo a simple vista. Y incluso puedas aprender a ver más rápida y eficacia. Otro es que, también, conseguir un acabado refinado. Tres efectos. 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 Para conseguir un acabado reformado, ¿por qué decimos esto? Es porque hasta hace un tiempo Filmora se utilizaba de una manera más personal, ¿no? Durante la licencia básica que éste te puede otorgar. Sin embargo, ha podido extenderse y abajo a otros proyectos, obviamente en el tema de la edad y en el proceso profesional, como puede ser el marketing, el cinegrafo, 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 el cinegrafo. ¿Qué? 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 Disculpa, se te está escuchando un poco bajito, como si se te estuviera cortando un poco el audio, creo. ¿Qué? Sigo escuchando un poquito bajito. ¿Qué? No, todavía se te escucha un poquito bajito. No, todavía se te escucha un poquito bajito. No, todavía se te encuentro. ¿Qué? No, todavía se te escucha un poco bajito. ¿Qué? Gracias. ¿Me escucharon? Con el tema de perfeccionar el sonido del video, es que te permite eliminar el ruido que pueda presentar ya sea en todo el video o en parte segmentada. Para poder conseguir un acabado refinado, ¿a qué nos referimos? Que hasta hace un tiempo Filmora era utilizado solamente bajo la licencia de uso personal, la licencia básica. Sin embargo, hasta ya hace unos cuantos años ha podido expandirse y abarcar otros aspectos laborales, incluso ha sido empleada en carreras o ya en un tema más profesional, como puede ser en el tema de marketing, diseño gráfico, diseño publicitario. Incluso ha sido empleada para realizar cortos y también en el tema de cinematográficos como algunos trailers. Entonces vemos que Filmora te puede proporcionar eso, ¿no? De no solamente emplearla en tu uso diario, y es también por eso que hasta hace unos años se desmerecía mucho a Filmora, pero debido a que, como ya le he explicado, puede abarcar muchos ámbitos, es que se ha tratado de, con estos últimos años, poder repotenciarse. El tercer punto es que asegura que cada fotograma de tu creatividad se pueda ver tan nítido como en la vida real. Cuando hablamos de fotogramas o pixeles, va en relación a la calidad del video o a la calidad de la imagen cuando tú vas a exportarlo, ya sea a una red social o incluso en tu mismo ordenador. Pero ojo que eso también va muy ligado al tipo de procesador o al tipo de incluso ordenador que tú tengas, porque sabemos que unos pueden ser más óptimos que otros, incluso hay algunos que no arrancan completamente con ese programa y se puede ver esta deficiencia de calidad, pero en lo posible se asegura de que cada imagen, cada elemento audiovisual que tú vais a emplear sea el más óptimo posible. Y el cuatro es que utiliza hasta 100 pistas de video o imágenes para poder crear historias complejas con mucha facilidad. Con pistas nos referimos a las capas que te permite tener en un proyecto, ya sea de música, imágenes, videos, texto o cualquier otro, te permite hasta una cantidad de 100. Y esto, en cierta forma, es muy beneficioso porque hay veces que incluso cuando preparamos un material audiovisual de expositor donde tienes que, por ejemplo, presentar algún trabajo y quieres pegar el audio con una pista de fondo, entonces puedes pegarle a sus 100 pistas y puedes también graduar el tema del volumen para resaltar una parte o incluso un audio entero. Ya pasando a las funciones, la primera es que te permite exportar a redes sociales. No necesariamente vas a tener que descargar el video en tu ordenador, sino que puedes mandarlo directamente en la más alta calidad a YouTube, a Facebook, a Vimeo o a otra red social. También vamos a encontrar la función del pan y el zoom. Esto nos permite poder agregar movimientos de zoom a las imágenes para que ya no tengan un aspecto tan fijo, sino sea un poco más dinámico. Podemos agrandar, disminuir. Y también va ligado a la tercera función, que es la relación del aspecto audiovisual. Desde que tú inicias el programa, puedes detallar exactamente qué relación de aspecto. Si la quieres cuadrado, si la quieres en el 9-6, que es el formato vertical, o incluso la quieres en el 16-9, que es la vista más utilizada, que es la panorámica, o también te permite poner el aspecto de cine. Otra va a ser el temblor de cámara, y es que puedes elegir cualquier pista, ya sea tu video o tu imagen, poder agregarle un temblor para quizá resaltar algún elemento, ya sea un logo, un texto, entre otros. El mezclador de audio es lo que les estaba explicando en la diapositiva anterior, y es que te permite ajustar el audio de cada pista individual en tu línea de tiempo. Ya sea que tengas, como lo decía, el audio de voz, el audio de la música de fondo, y por ahí que quieres agregar otro audio más. Entonces puedes modificar cuánto de volumen quieres darle, o cuántas capas quieres darle al primer audio del segundo, para poder diferenciarlos, o incluso el segundo y el tercero que sean igual, y que te resalte el primero. Te permite tener esto, poder mezclar tus pistas, para poder obtener el audio más óptimo de tu video, y que también sumado a lo de disminuir el ruido, se puede escuchar perfectamente. El tilt shift es la herramienta quizá más usada, incluso la podemos ver en nuestros celulares, al momento de hacer una fotografía o un video, y es que te permite poder detectar un objeto en específico, y hacer que todo el fondo pase a segundo plano, lo hace de manera burrosa. De esta forma, puedes resaltar más el objeto que tú tienes. Un momento. También, otra de sus funciones, es el grabador de pantalla, y quizá no muchos lo saben, pero es que te permite poder grabar fácilmente la pantalla de tu computadora, incluso puedes utilizar al mismo tiempo la cámara de tu laptop o computador, ¿no? La detección de escenas te permite poder escanear los clips que quieras agregar a tu proyecto, y buscar los cambios bruscos de escenas, para hacer unos cortes más automáticos, o que se vean unas transiciones más limpias. Digamos que nosotros queremos pasar de una imagen a un video. Podemos hacer uso de esta herramienta, de esa forma, el corte no va a ser tan brusco, o la transición que queramos ponerle, va a ayudarnos a que cuando cambiemos de escena de corte, sea más limpio, no haya esa brusquedad, o ese dilema audiovisual de que esto no cuadra con esto, nos permite poder ser un poco más minuciosos, más críticos en ese aspecto. Y el autorrecortar y redimensionar, que también va ligado a la relación de aspectos, para poder redimensionar automáticamente las fotos que nosotros queramos subir, incluso los videos te los permite recortar, para que se puedan ajustar mejor al proyecto que queramos realizar. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Si no hay preguntas, seguimos. Ahora vamos a entrar, vamos a dejar un poco más de lado la parte teórica, y entrar más a la parte que creo que a todos más les interesa, y es la parte práctica. Filmora te presenta dos funciones o modos, el fácil y el de funciones completas. Al principio te va a mostrar esta relación de aspecto de 4, 3 o 16, 9. El 16, 9 es la versión, perdón, el aspecto panorámico. Si nosotros ingresamos al modo fácil, vamos a ver esta ventana. Como su nombre lo dice, va a ser, de alguna manera va a ayudar a que nosotros podamos realizar el proyecto, trabajar el material audiovisual, de una manera más fácil, quizá no nos consuma tanto tiempo, debemos quizá entregarlo de un día para otro, entonces podemos hacer uso de este modo. que nos va a permitir poder crear proyectos a partir de plantillas preestablecidas que ya tenga este programa. Los más conocidos, templates. Entonces, una vez que nosotros ingresamos aquí, vamos a seleccionar acá la flechita para poder importar nuestros archivos, que sean imágenes, videos. Una vez que ya lo tenemos aquí, podemos hacerle clic a siguiente, o seleccionar tema, y se nos va a presentar esta pestaña. Al lado izquierdo, vamos a tener ya los templates preestablecidos, vamos a elegir el que más nos guste, que vaya más de acuerdo al proyecto que queremos realizar. En este caso, voy a elegir el simple. Luego, vamos a pasar a seleccionar la música. Filmora ya tiene de por sí un banco de música que es libre de copyright por el tema de las licencias. Sabemos que siempre hay este inconveniente con el copyright de silenciar los videos, o incluso te los bajan de algunas plataformas digitales si es que no tienes una licencia. Entonces, pues Filmora ya cuenta con un banco de música. Sin embargo, también te da la posibilidad de que tú puedas agregar la música que desees a tu proyecto. Pero siempre teniendo cuidado de que esta sea una música libre de copyright para no tener ese problema de que luego te silencien el video, o te lo bajen de Facebook, o YouTube, entre otras. Una vez que ya seleccionamos la música, nos vamos a la vista previa. Para poder previsualizar cómo estaría quedando nuestro trabajo. Y aquí es donde vamos a poner quizá el título de apertura, en este caso es My Movie. Lo pueden editar de acuerdo a como ustedes quieran. Y el título de cierre que ya estaría por aquí. Si quieren mantener el sonido original, que han elegido, o lo quieren sacar. Luego, como último paso, vamos a guardar y compartir. Y aquí es donde vamos a elegir el formato en cual lo vamos a querer exportar. ¿No? Tienes el formato MP4, el AVI, el WMP, el dispositivo, si es exportar a una plataforma, perdón, a una red social en específico de frente, ya sea YouTube, Facebook o Vimeo. Y aquí puedes poner el nombre del proyecto, seleccionas la carpeta donde quieres que este se guarde, y también configuras la resolución de tu video. Este tamaño ya viene por defecto, y la duración, pues, también. Entonces, una vez que ya tenemos todo esto seleccionado, yo aconsejo siempre dejarlo en este formato, y es el que yo siempre suelo usar. Y luego le damos a exportar. Una vez que le damos a exportar, nos va a arrojar esta ventana. Y nos va a decir que debemos comprar una licencia para poder eliminar la limitación y disfrutar de todas las ventajas. ¿A qué se refiere con esto? De poder exportar nuestro video sin una marca de agua. Si nosotros ya hemos adquirido una licencia de paga, nos vamos al botón de registrar, ponemos el correo electrónico y la clave del producto que viene en la licencia. Lo registramos y nos va a poder exportarlo sin la marca de agua. Sin embargo, si no tenemos la licencia y estamos empleando la prueba, cerramos esto y le damos a probar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues, evidentemente, tu video va a tener una marca de agua, que va a decir Wondershare Filmora. Cuando una vez que ya se termine de convertir, va a realizar algún sonido para que tú sepas que tu video ya está listo y se va a abrir automáticamente la carpeta que has seleccionado para que se pueda guardar. Ese es el modo fácil que tiene Filmora para poder realizar algún video. ¿Hay alguna pregunta con respecto a este modo? Sí, de preferencia pueden prender su audio porque no me sale el chat, entonces no puedo leerlos. Creo que no, gracias. Ok, gracias. Listo. Entonces, vamos ahora a pasar con el modo funciones completa. Y este es el que más me gusta porque te permite poder emplear muchas más características de Filmora tu video. Esto es lo que me refería cuando hablábamos de una interfaz limpia. Que una vez tú abras la pestaña de modo función completa, vas a poder tener todo a simple vista. No es necesario que lo busques. Vas a tener la multimedia que es donde vas a importar tus archivos, la música, el texto, las transiciones para los cortes automáticos o incluso cortes difuminados o cualquier otro tipo de transición. los filtros, las capas que van a ser estas de aquí. Y aquí es donde les decía que pueden incluso trabajar hasta con 100 capas. Los elementos y la pantalla dividida. La pantalla dividida ya tiene unas funciones prediseñadas y también la manera de exportar de frente a las redes sociales. Para poder explicarles más acerca de esto voy a detener mi pantalla y voy a compartir el programa para poder enseñar de los mejores. Me avisan si se ve por favor. Sí, sí se puede ver. Listo, genial. Bueno, entonces vamos a a ver cómo funciona esto de aquí. Le damos clic para poder importar nuestros elementos. En este caso voy a subir estas fotos. una vez que ya las tengo cargadas aquí voy a proceder a poder incluirlas en mis capas o en mis transiciones. Entonces las arrastro y las pongo aquí cada una de ellas y van a poder visualizar cómo se va a ver en tu video. como la foto es muy chiquita van a aparecer estas líneas negras y si yo no quiero que salgan las líneas negras voy a hacerle clic a la imagen voy a recortarla y voy a darle el aspecto panorámico que quiero. Ya sea poner las medidas yo misma o usar las que ya están prediseñadas que en este caso vendría a ser esta. Entonces voy a centrar la imagen y le voy a dar ahí. Entonces como pueden ver ya la relación de aspecto cambió y así puedo hacerlo con todas las imágenes que yo quiera agregar. Entonces vamos a agregar las aquí esta y esta y a todas le vamos a dar esa relación de aspecto de 16 9. Listo. Entonces si yo le pongo play aquí me va a mostrar cómo es que se ve mi proyecto hasta el momento. Tiene algún tipo de música solamente va a mostrar las fotos que pasan una tras otra. Sin embargo yo quiero agregarle texto. Entonces me voy a la foto donde le quiero agregar el texto y me voy a la parte de acá arriba. Títulos. Estos títulos ya vienen prediseñados puedes descargar más incluso puedes adquirir más en la página web de Filmora. ahora como es una prueba vamos a elegir cualquiera de estos le damos a más y se va a copiar automáticamente en nuestras capas. Aquí podemos mediante esta herramienta podemos alargar nuestra línea de tiempo. No quiere decir que vamos a aumentar o disminuir la velocidad de nuestro video sino que vamos a agrandar esa parte de aquí porque quizá en algún momento queremos editar solamente una parte muy chiquitita de nuestro video y no necesariamente queremos afectar todo. Entonces con esa herramienta lo agrandamos modificamos la parte chiquitita y luego lo volvemos a reducir. Igual con el texto lo puedes modificar ve en qué espacio quieres que aparezca en qué cual quieres que desaparezca o si incluso quieres agregar una transición aquí. Para poder editar el texto nos vamos a la parte de avanzado y aquí editamos de una mejor manera el texto. Si nosotros queremos editarlo aquí también es válido pero recomiendo esta que te da más herramientas o más funciones para que puedas seguir trabajando. modificamos este aquí vamos a poner el nombre de mis carritos y también podemos modificar aquí el tamaño si quiero que esto vaya acá abajo y lo vamos agrandando incluso pueden agregar una imagen aquí en este texto le dan clic aquí y esta imagen que yo no puse en el resto puedo agregarla aquí para que me aparezca chiquitita. Y en esta parte modifico cuando es el tiempo que quiero que aparezca y es que quiero que aparezca a la misma altura del texto achico esto y lo dejo aquí también puedo elegir el color del texto el efecto que quiero poner en el texto digamos que quiero poner este de otro color el tipo de relleno que le vas a poner o incluso si vas a rellenar con alguna imagen y aquí de igual manera la capacidad que es la transparencia si quiero desenfocarlo por ejemplo también puedo editarlo acá cosa que no podría hacer si me voy a a la configuración básica que está aquí luego una vez que ya tengo todo listo todo me gusta ya le puse incluso la animación por ejemplo quiero que este texto salga así le pongo aquí quiero que este tenga este y la imagen este de aquí entonces lo visualizo para ver cómo está quedando mi trabajo una vez que ya me gusta perdón no sé le doy ok y me va a aparecer acá ahora si quiere agregar una transición creo que no sé no es no es claro ahora si yo quiero por ejemplo hacer que de esta imagen no haga este corte automático a la otra si no haya una transición en específico me voy a la parte de aquí y agrego por ejemplo quiero previsualizar cómo se vería esta transición de repente no es de su agrado va buscando otra y así sucesivamente entonces yo quiero esta transición y se va a colocar aquí en el punto donde estoy haciendo el corte y se va a colocar que puedo disminuir si es que quiero que me aparezca solamente una transición muy pequeña o incluso si quiero que aparezca un poco más y lo visualizo, entonces así sería y también si quiero por ejemplo ponerle algún efecto a esta foto ya sea en este de aquí o quizá un aspecto de cine podemos ir a los filtros de aquí elegir por filtros en vía nocturna, blanco y negro quizá o por capas fotogramas, difuminación, estilo de película antigua filtraciones de luz vamos a ponerle en blanco y negro y le ponemos esta fotografía también como yo como ya les mencioné podemos usar la pantalla dividida podemos usar así el de 6 ya estas plantillas en cuestión de pantalla dividida sí ya vienen preestablecidas acerca de Filmora con respecto a los audios también les comenté que Filmora tiene su propio banco de Bango de Música por así decirlo y solamente sería cuestión de descargar ver cuál música le podría quedar mejor a tu proyecto o incluso poder agregar tu propia música una vez que ya tenemos todo listo nuestro proyecto ya está terminado podemos agrandar la pantalla y ver cómo se vería nuestro proyecto ya listo y ya quedamos conformes podemos exportarlo directamente o poder seguir modificando incluso cuando es un video podemos aplicar esto que es el mezclador de ruido o seguir poniéndole cualquier otro efecto hasta ahí hay alguna pregunta algo que quizá no se entendió bien mi computador es un poquito lenta entonces no sé si han podido comprender todo si se entendió no se entendió Ingrid tengo alguna duda es necesario que por ejemplo vi que habías puesto el texto en una capa y lo de el cambio de color en otra entonces porque cuando la pusiste en la misma capa no funcionó entonces sería conveniente que cada cosa que pongamos que no son del mismo por así decirlo formato tendría que ir a una capa diferente Sí a veces y justo es el fueleo que pasó aquí hay capas que no funcionan si las ponemos debajo por ejemplo incluso creo que este texto lo podríamos mover y así se podría apreciar a ver ¿ves? correcto en cambio hay como lo menciono hay capas que si las ponemos por debajo de la imagen no se van a apreciar del todo entonces es preferible que las pongamos antes sí puedes poner diferentes efectos quizá un texto seguido del otro aquí no hay problema en tener que separar cada uno no es necesario puedes como no puedes hacerlo estas capas de abajo son más para el tema de audio vamos a agregar este a ver vamos a agregar este audio aquí y vamos a bajarle el volumen un saludo un saludo Listo. Entonces, como han podido ver, el audio de por sí, ya al momento de bajarlo, se posiciona en una capa ya definida. Entonces, creo que si pude responder tu pregunta, no es necesario poder separar todos estos en capas diferentes, sino que también puedes juntarlos en una misma capa, como hemos hecho antes. Sí, gracias. Tengo otras preguntas. No sé si además quiere preguntar primero. Bueno, ya pregunto yo. Sí, tengo otra pregunta. Por ejemplo, si en el caso que no quisiera poner una foto y simplemente ser como, por así decirlo, entre comillas, un slide negro para que aparezca el texto, ¿dónde lo pondría? O sea, ¿cómo se pondría antes que aparezca la foto? ¿Se puede poner eso? Ah, ya. ¿Te refieres a, antes de que inicie todo, poner un imagen en negro, por así decirlo? Claro. Ajá. Hay una imagen, claro, como algo en negro o algo que no necesariamente tenga que ser la foto que yo quiero comenzar a proyectar. Ah, ya. Por ejemplo, puedes ya tener una imagen en negro y la subes aquí. Aquí mismo. Para que te aparezca al momento de, digamos que esta es la imagen en negro, ¿no? Entonces tú la arrastras y... Y esa va a ser la primera imagen que va a salir en tu proyecto. Ah, ya. Entonces no hay la opción de poner como que algo en negro. Simplemente yo tengo que poner todo. O sea, tengo que, si es que quiero que salga algo, tengo que subirlo como un archivo. Sí. Porque si lo editamos como, claro, si lo editamos como que pase como texto y ponemos la imagen en negro, igual también tendríamos que tenerla como archivo. Porque así como lo puse en el texto para que salga en la parte de aquí, para que salga la imagen acá, también tendrías que ponerla como archivo para que, digamos, este sea una imagen en negro. Tengo otra pregunta. No sé, Dani, no te preocupes. No sé si escuché bien, o fui yo, pero mencionaste que se podía utilizar como, por lo menos como 100 capas. O sea, obviamente no es necesario utilizar las 100. Pero, ¿cómo se añadiría más capas? Ah, ya. Le pegas aquí. Digamos que quiero agregar otro audio. Solamente lo vas agregando abajo. Una debajo de otra. Y automáticamente te crea la capa. Y te divide, ¿no? Audio 1 en audio 2. Digamos que esta va a ser una nota de voz. Entonces le pones el volumen al 100. Y este es el fondo que tú quieres poner. Entonces, este le pones en un 20, en un 30, dependiendo de la intensidad que quieras darle. Pero automáticamente se van agregando. Solamente es cuestión de arrastrarlo y seguir pegando más capas. Digamos que quiero otra. También le copio aquí. Perdón. Le copio aquí. O incluso puedo acá agregar. Pista de audio. Y me va a crear otra capa. Pista de video. Otra capa. Y así. Perfecto. Y también te da la opción de eliminar las pistas vacías, ¿no? Y aquí ya tienes el botón de administrar también, que es lo mismo. ¿Hay alguna otra pregunta? Y yo tengo otra pregunta. Vale, vale. Y en el caso que, por ejemplo, ya tengo un video, o sea, que quiero utilizar, por ejemplo, las imágenes. ¿Hay la opción de dividir el audio? O sea, si yo ya tengo un video ya hecho y quiero dividir la imagen, el audio y la música. ¿Hay la opción en Filmola que pueda hacer eso? O sea, ¿de un video ya hecho? No, de un video ya hecho, no, porque al momento de que, o sea, si tú ya tienes el video, lo puedes cortar. Pero al momento de cortar, te lo va a fraccionar así, digamos. ¿Quieres? No tengo un video aquí a la mano. Pero, a ver, vamos a ver si se puede. Ya. Al momento de tú fraccionar el video con la herramienta de cortar, te lo va a dividir en dos. Pero no necesariamente te va a partir el video de la imagen. Entonces, es preferible que al trabajar aquí con capas, tengas todo por separado y no necesariamente ya unido. Gracias. No hay problema. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda, chicos? Con el tema de... ¿Sí? Al momento de... María, le otra vez. Al momento de exportar el video, igual va a salir la marca de agua. ¿Y es necesario que me tengan que suscribir o que tengan que pagar? Aquí hay dos formas. Y voy a ser totalmente sincera al momento de decirlo. Y es que... La primera es que, por la manera legal, por la vía legal, puedas adquirir la licencia de pago. ¿No? Ya sea con la membresía anual. Sin embargo, hay múltiples formas para poder exportar un video no necesariamente pagando. Y es que si tú pones en YouTube el código Filmora para sin marca de agua, te van a arrojar muchos infinitos correos y cada correo va a tener una clave. Ojo que cuando tú usas ese método, el primer video te puede funcionar, no hay problema. Va a exportarse sin una marca de agua. Sin embargo, no necesariamente ese mismo correo y esa misma clave va a funcionarte para siempre. Entonces, tendrías que estar constantemente buscando correos, buscando claves. Y digamos que no te va a agarrar la primera, sino que vas a tener que intentar con cinco correos, con seis correos. Si eres vertuda, el segundo te agarra. Para que no tengas que exportarlo con la marca de agua. Hay otra. Que es que también por medio de YouTube puedes descargar Filmora. No directamente de la página oficial. Sino que ahí te manda unos enlaces. Y lo bajas de la forma hacker, ¿no? O craqueado, como colonialmente le dicen. Y tendrías Filmora full. Como si tuvieras una licencia de pago. No es lo recomendable, porque pues, obviamente, deberíamos seguir una vía legal. Pero la suscripción a Filmora sí es un tanto carita. Entonces, muchos optan por la opción que te digo de poner correos y poner claves de productos. Que no siempre te va a funcionar la primera, sino que es cuestión de que sigas buscando. Ando y buscando tu exporte a estos videos. ¿Alguien más tiene una pregunta? No, ¿todo bien? Si no hay más preguntas por ese parto, entonces volvemos a la diapositiva. Y creo que, ya. Y ahora sí se ve. Ya. Entonces, una vez que hayamos terminado aquí, vamos a entrar a la parte de efectos. Como les mencioné, puedes usar los efectos desde el mismo programa. Pero, si quieres ir a un nivel un poco más distintivo, de no siempre usar lo mismo o lo básico de ahí. Puedes entrar a la página de Filmora y buscar la sección de efectos. O incluso, en el mismo programa, le das clic aquí. En donde dice más efectos y te va a arrojar esta ventana. Entonces, aquí hay diversos efectos. Tanto para transiciones, para el tema de introducciones para video de gamers. O incluso, si quieres hacer un video de una marca de ropa. Tienes templates aquí que puedes modificar y adaptarlos al texto o a tu video en general. ¿No? Tienes diversidad, diversidad de efectos. Cinemático, creativo, para Instagram. Diversos. Estos de aquí también son otros videos. Son los más recientes que tiene Filmora. Ahora que justo está todo el tema de los gamers, de los gamers, de los videojuegos. Con el tema de crear canales de YouTube. En fin. Entonces, aquí tienen diversas opciones. Y, para que puedan entenderlo un poquito más. Esta es la pestaña o página que les va a salir al hacer clic a más efectos. Entonces, pueden elegirlos aquí. Por el más reciente, más popular. Pueden filtrarlos. Por si es que quieren ver toda la librería. O toda la inmensidad de efectos que cuenta. Si los quiere solamente los gratis. Los estándar. Los que tienen licencias premium. En fin. Y esto sería una demostración de qué efectos podrían adquirir. Aquí he escogido este de aquí. Que dice Game Intro Pack. Gracias. Gracias. Estos son diferentes filtros que te pueden... Puedes adquirir si te descargas este pack, ¿no? Tienes todas estas introducciones. Tú las puedes adaptar. Puedes poner en tu blog. Puedes poner el título que tú quieras. Puedes recortarlo. Te dar las imágenes. Lo puedes adaptar de la forma que tú quieras. Que vaya con lo que quieres siempre para el video que quieres revisar. Y eso es la página. Y bueno, esta es justo uno de los videos que realicé el año pasado para los Osemoor. Lo usará a finales de año para terminar la gestión 2020. Entonces, yo adquirí. Bueno, yo tengo la licencia de paga. Entonces, adquirí este template que es el... Me parece que son los Golden Awards, si no me equivoco. Y los modifiqué para que vayan con la letra de Osemoor. Cambié algunas cositas acá. Le puse otro sonido. Le puse los logos. Les puse una que otra cosita. Entonces, vas modificándolo, modificándolo. Para que quede tal cual tú lo quieres presentar, ¿no? Entonces, esto fue en la música, los efectos, todo en la... Estos son... Estos que dice acá, Golden Award Pack. Entonces, estos van a ser estos de aquí que ven aquí. Las letras y una que otra cosa acá también lo agregué. Pero básicamente, esto es lo que puedes hacer cuando adquieres estos packs, ¿no? Que ya, de alguna forma u otra, te facilitan el trabajo. Ahora, para ya casi terminar la exposición, hablar un poco de los productos con los que cuenta Wondership, que es la marca de Filmora. Hasta... Hace unos años solamente había el Filmora. Bueno, ahora ya está en su décima versión. Y de Filmora básico, que es la versión 9, y ahora 10. Perdón, mis perritos. Bueno, ya. La versión 9 y la versión 10, que son las que ahora están en el mercado. Y el Filmora Pro, que es la versión profesional, ¿no? La licencia profesional. O la licencia de trabajo. Sin embargo, ahora ha sacado el Filmora Go y el Filmora Stock. El Filmora, la décima versión, es lo que justo les acabo de mostrar, ¿no? Es poder simplificar las funciones avanzadas de edición de video para poder ahorrarnos tiempo y quizá esfuerzo con el tema de, tal vez, preparar un video de un día para otro, tenemos tres días para prepararlo, etc. Es lo que les acabo de explicar. El Filmora Pro es lo mismo, pero tiene unas cuantas funciones adicionales, con el tema de efectos, corrección de algunas mejoras en la calidad de imagen, o incluso en la calidad de audio, ¿no? Para usarlo de manera profesional. Como les decía, Filmora ha sido empleada en tanto temas de marketing, de diseño, para temas cinematográficos, cortometrajes, incluso una que otra publicidad. Entonces, tenemos esta versión, ¿no? Que también es, bueno, de paga, ¿no? Esta sí. Y hace poco sacaron el Filmora Go, que es la versión Filmora disponible en los smartphones, ya sea celulares o tablets. Tablets. Esta es relativamente nueva. Como les decía, antes Filmora solamente trabajaba para temas de PC, ordenador, y había esa deficiencia de que querías usarlo en el celular para que se te facilite, tal vez, unas que otras funciones. Entonces, ya, ahora sí, podemos decir que tenemos el Filmora Go. ¿No? Que son herramientas esenciales para poder crear historias, para Instagram, Facebook, tal vez para el tema de publicidad de algunas marcas en las redes sociales, ¿no? Y esto lo puedes editar, pues, estando en cualquier lugar. Y aquí, pues, evidentemente, sentado en tu computadora. Y también tenemos el Filmora Stock, que viene a ser la versión de vectores de Filmora, tanto en temas de emojis, quizá de banco de imágenes, o algunas escenas, tipo de playa, con el tema de audios. Te permite poder acceder a una amplia selección de recursos multimedias, que, bueno, evidentemente no vas a encontrar en otro lugar, o en otra plataforma, y también que van a estar libres de copyright, ¿no? Pues, porque estos sí son de paga. Hay unos cuantos que también son gratuitos para poder emplearlos con esta versión. Y, pues, no tienen el copyright. Entonces, no va a haber algún tema de problema con poder exportar el video a alguna red social. No va a haber ese inconveniente. Entonces, estos van a ser los cuatro productos con los cuales hasta el día de hoy cuenta Filmora. Y, ya para terminar, esta va a ser la última versión que tiene Filmora ahora en el mercado, ¿no? Este funciona tanto para software de Windows 7, Windows 8 y Windows 10, la versión gratuita y la versión de paga. Sin embargo, hay que tener en cuenta, como les dije, que toda esta serie de herramientas o funciones que tiene ese programa también va a depender mucho del tipo de sistema que nosotros trabajemos, el tipo de procesador que nosotros tengamos. Aquí les dejo los requisitos mínimos que te pide Filmora para que su programa pueda ser lo más óptimo posible en tu computadora. Tener una memoria de RAM de 4 GB. Pero si nosotros queremos realizar videos en HD, en 4K, que es lo último que se usa ahora, pues, es necesario que mínimo, mínimo, tengas 8 GB RAM. ¿No? Con el tema del CPU, pues, el Intel i5, y si tienes el i7, pues, mucho mejor. Va a ser el arranque un poco mucho más rápido. Va a ser más rápido, perdón. No, dado que, pues, este programa ya es de por sí pesa un poco en el tema también de espacio de nuestra computadora. Entonces, mínimo, mínimo, todo esto para que puedan sacarle el máximo provecho. Porque me ha pasado en una laptop que tengo que ya es un poco antigua, ciertas funciones se colgaban o no me corría tan rápido como ahora. Incluso en la computadora que estoy ahorita, me han podido ver que se lentea en algunas cosas. Entonces, pues, tener al menos esto básico para poder usarlo correctamente, ¿no? Y que no hagan esos problemas. Y, bueno, eso sería todo de mi parte. Aquí les dejo mis correos para que puedan hacerme cualquier consulta acerca de Filmora u otros temas, otro programa de edición de video, quizá. Y, nada, agradecer a Elvirita y a los de Semuel por estar aquí y poder compartir un poquito de todo lo que sé con ustedes. Muchas gracias, Sinti, por la presentación. Definitivamente ha sido una capacitación muy interesante. Muy increíble también por la dinámica que has mostrado al momento de enseñarmos cómo poder ejecutar un video de Filmora. En realidad, muchas gracias. Eres una capa en esto. Y te invitamos y esperamos contar contigo para próximas ponencias en el Comité de CPDI. Muchas gracias. Bueno, antes de terminar y pasar al post-test y pasar a las últimas preguntas, en caso tengan algunas preguntas, voy a mostrar lo que es el código de la ponencia, el cual tienen que colocarlo en el post-test. Así que, atentos. Gracias, Neumati y Elvirita. Más bien, quería pasarles un código de menti para que puedan dejarme ahí el feedback de la ponencia, algunas sugerencias, recomendación, algo que quizá no les ha gustado, que sí les ha gustado, para poder también mejorar en eso. De paso, tienen que entrar al menti y meter y poner este código de aquí. Ya lo envié. Puedes ir proyectando el código del militante. Gracias, Ingrid. Bueno, chicas, el código del día de hoy de la ponencia es este. Voy a desletrearlo. Es en mayúsculas, las consonantes. Así que es V1D30. Anótenlo en un papelito para que puedan colocarlo en los post-test. Y no hay ningún problema y se ha validado también su actividad del día de hoy. Es V1D30. ¿Sí? Listo, entonces procederemos a dejar de proyectar la pantalla para poder que ustedes colecten sus comentarios en el menti de Ingrid. Des Mask. Adiós. Teії. ¿Sí? No. Perdón. Sí, ahí está. Creo que sí se está proyectando. Sí, ahí está. Y creo que eso sería todo de mi parte. Y los dejo con Elvirita y una vez más. Gracias por estar aquí, por tomarse ese tiempo de poder escucharme. Espero que hayan aprendido mucho y que lo usen, lo empleen y tengan, no sé, los mejores videos. Nada más, gracias. Muchas gracias, Ingrid. Antes de que te vayas, no sé si podríamos tomarnos una foto contigo. Ah, ya. Sí, sí, está bien. Estos prendan todas sus cámaras para poder procederle a la foto final. Voy a entrar desde mi celular para poder... ...cender la cámara porque en la computadora no la tengo. Ok, esperamos. Ok. Sí, chicos. Se pedí este año en el recargado con todo. Vamos a traer lo que es ya para abrir algunas ponencias sobre lo que son aplicaciones para estudiantes de medicina que no se le pierdan. Y bueno, ya se les estarán anunciando por nuestro canal de Telegram. Y también sigan en nuestras redes sociales. Y también sigan en nuestras redes sociales. Y al final del post-test están todos nuestros links de... de las redes que maneja la sociedad. Sí, además, también en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse. Esta ponencia va a ser colocada en el canal de YouTube esta semana, este fin de semana, para que puedan volver a verla si en caso alguno les quede muy claro. Y los esperamos. Sí, podrían ir prendiendo su cámara para lo que es la foto final con Ingrid. Adiós. 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 Gracias. Bueno, si nadie más prende su cámara para poder tomar lo que es la foto final. Listo, si nadie más va a prender su cámara, voy a tomar la foto. Ya. Entonces, a la cuenta de tres, voy a proceder a tomar la foto. Uno, dos, tres. Listo. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Indy. Esperamos tener ustedes como ponente para próximas capacitaciones. Eso sería todo. Ahorita voy a pasar el poste para el chat. Para ver si nos dicen lo que es la actividad del día de hoy. Gracias por su asistencia.